Vamos a estar preparando ¿Qué? ¿Está aquí? Espírate baby, todavía no te la voy Ya te la voy a dar, ya te la voy a dar A ver, voy a coger ¿Esta cosa? ¿Cuándo te quemas? Lo doy poquito porque no le gusta mucho el té Y ahí te los negocian Porque tienen negociado Y cuando estáis, tú pásame la clasera Entonces no te da esperanza Ahí es que cuando Aquí hay un té pequeño Y lo vengo Solo meten los niños A la serie de los dos en otro lado Te van a dar cuenta que le falta Entonces si te lo hayan pagado Miren esto, la vacuna Dice que te va a dedicar a la vez Tiene una vacuna 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 Y ahí ya está Listo Listo Aunque siente que le falta un poco más de agua Para que se lo vuelva Pero no creo que se recorribe No sé si te vas a pagar No sites, sinción Se dan la vacuna No sé si te vas a llevar No sé si te vas a hacer No sé si te vas a hacer No sé si te vas a pagar No sé si te vas a pagar No sé si te vas a pagar y listo y dale ve una vez que ya está así espera, le estoy haciendo el tapo cholo échale azúcar tú estás rejodiendo muy bien ya está el té ahora sí, como ve ya está el té ya vuelvo tiri tiri tiri